La reina Sofía sale de zarzuela, protagonizará el mayor acto de amor que nunca veremos en Leticia. Una de las mayores diferencias entre la emérita y su nuera es esta precisamente. La reina Sofía retoma para este próximo 11 de junio sus actividades de agenda, pero no precisamente las de orden institucional sino las que corresponden a sus compromisos personales con algunas de las causas que apoya, a través de la gestión de su fundación homónima. Es en la fecha señalada cuando veremos a la emérita armar viaje para brindar todo su apoyo a una de las citas anuales que demuestran su gran compromiso con el medio ambiente y su preservación. En esta oportunidad, la reina Sofía nuevamente vestirá ropa cómoda, y botas de montaña para hacer frente a la gran jornada de recolección de residuos en distintos parques, playas y reservas naturales, de la mano con el proyecto Libera, Deseo barra Birlife y Ecoembes, impulsores de la campaña Un metro cuadrado contra la basuraleza. Este año la iniciativa tendrá lugar en Madrid, específicamente en el Barranco de Prado del Espino, Boadilla del Monte, y desde estas organizaciones, la invitación está extendida para todos aquellos que quieran participar, y contribuir con esta gran causa a favor de la descontaminación de estas extensiones verdes. Además, como se espera, los medios de comunicación podrán documentar el avance de esta jornada, pues la intención es que haya una mayor difusión del problema, las causas y sus posibles soluciones. Tan solo en 2021, los índices de participación fueron muy favorables con un total de 11.000 voluntarios repartidos en toda la geografía nacional y, en conjunto, se logró recolectar la cantidad tope de 114 toneladas de basuraleza. Para la reina Sofía, este es uno de sus tantos compromisos ineludibles en los que no duda en unir esfuerzos para alcanzar grandes objetivos. Tal como señala el Confidencial Digital, la madre del rey Felipe ha estado en varias de estas campañas, y la última de ellas tuvo lugar en las paradisíacas playas de Mallorca y Menorca, donde se coronó como una gran defensora del medio ambiente, y tanto ha sido su empeño en visibilizar la problemática, y realizar cambios sustentables de cara al futuro que, gracias a ella, actualmente Sarzuela cuenta con la implementación de placas solares, y cubiertas ecológicas como medida eficiente de consumo de energía sustentable.